Se acerca la final, y qué padre no quiere que su hija pruebe las miles del éxito y alcance el podio del concurso, desde luego eso sí, algunos tienen claro que sus opciones no pasan por una salvación por parte del jurado, y es que el padre de Anahú, a tenor de la inminente semifinal, hacía una entrevista para el periódico regional, lacomarca.net, en la que no iba a dejar en demasiado buen lugar, al talent musical, y es que el progenitor de la triunfita destacaba que el apoyo del público va a ser fundamental, ya que tal y como se ha visto en ocasiones anteriores, el jurado probablemente sentenciaba, no la va a apoyar, es algo que hemos hablado con mucha gente, confiesa, no entendemos por qué la han dejado hasta el final en interrogante, cuando tiene unas actuaciones tan buenas, por tanto no solo medio fandom de Operación Triunfo, sino que incluso su padre se cuestiona como alguien tan versátil y tan dispuesto a todo, no ha sido elegido ni por los jueces ni por la academia para llegar hasta la final, su padre eso sí, hace un llamamiento final al sacrificio por parte de sus seguidores para que le ayuden a llegar a la final, serán capaces de conseguirlo, déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Gracias!